Hola Carolina, hola Ernesto, te presento la cucaracha La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene una pata para andar Una cosa no comprendo, los hombres grandes con Nintendo Huellan eso todo el día, jugándole esa alegría La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene una pata para andar La cucaracha, una cosa no comprendo, los hombres grandes con Nintendo Huellan eso todo el día, jugándole esa alegría